Tienen una enorme laguna, pero un agua potable en sus casas. No tienen hospital ni universidad, tampoco carreteras. La falta de empleo sorilla a sus jóvenes a emigrar o refugiarse en las drogas o el alcohol. Así es como han vivido todas las generaciones de los pueblos mazaguas de Villa Victoria, un municipio mexiquense gobernado por los de siempre. La gente compra con pipa, teniendo su propiedad de ellos y resulta que compran. No es justo porque nosotros siendo los dueños de la naturaleza, de este donde nos pertenece, ellos se van por otro lado del agua. Y a veces vamos a traer con burro, como dicen los compañeros, a traer a una distancia de 5 kilómetros, 3 kilómetros del agua. A una mujer que va a dar luz en Villa Victoria, no los atiende, le dice que no hay lugar. Lo mandan a San José del Rincón, le dicen que no hay lugar. Los regresan a Toluca, no hay lugar. Y van a Valle de Bravo, cuando llega a Valle de Bravo, la pobre mujer perdió su vida. Al sentirse olvidados por el gobierno local, los mazaguas de 52 pueblos indígenas decidieron separarse de Villa Victoria y crear su propio municipio de San Felipe de la Rosa, donde el pueblo es el que manda. Hemos tomado esta decisión porque no percibimos ningún beneficio, carecemos lo que ya dijo mis compañeros, no recibimos, son escogidos nada más lo que le dan el gobierno que nos había gobernado más de 20 años. Y nosotros no nos llega, por el cual nosotros estamos ya bien cansados de la injusticia. En el convenio 169 habla de que los pueblos indígenas tienen el derecho de crear sus propias instituciones y los gobiernos apoyarlos económicamente y en lo que se pueda, es un derecho. Y es lo que aquí las comunidades o la Presidencia Municipal Indígena Mazagua de San Felipe de la Rosa, es lo que está haciendo. Un cuarto construido con paredes de bloc y techo de lámina, se convirtió en la Presidencia Municipal Indígena Mazagua, autónoma e independiente del ayuntamiento. La Presidencia Municipal tiene un cabildo integrado a su vez por un presidente municipal, síndicos, regidores y un consejo de gobierno. No debe de tener totalmente el mando él porque como su servidor no debo de tener el mando porque la que manda es el pueblo. En estas oficinas se realizan distintos trámites, entre ellos de registro civil. Además, crearon su propia policía comunitaria ante la desconfianza que le tienen a los elementos policíacos municipales. Ellos no vienen a vigilar, vienen a extorsionar a los jóvenes y ven caminando algún, que haya tomado alguna, uno de sus cervezas o algún pulquito y creen que ya por eso provoca problemas. Ellos no provocan problemas, ellos van caminando. Cerca de 60 personas, entre campesinos, albañiles, taxistas y demás trabajadores conforman esta policía comunitaria que incluye a mujeres. No tienen patrulla, pero sí una combi roja para hacer sus rondines. Tampoco tienen pistola ni uniforme, pero sí palos y ganas de proteger a los suyos. No podemos encarcelar a nadie. Nosotros tenemos esa obligación de hablar con ellos pacíficamente, que nos entendamos como ciudadanos, como paisanos o como indígenas, que todo se arregle pacíficamente. Debajo de árboles despachan las áreas de obras públicas, protección civil, el DIF y la coordinación de salud, entre otras, y lo hacen con sus propios recursos. Es estar al pendiente de aquí, de este lugar, de atender las necesidades, de escuchar las necesidades de la gente. Las decisiones son tomadas por el pueblo, quien además elige en asamblea a su presidente municipal indígena Mazahua, que representa, dicen, a 46 mil habitantes. A un año nueve meses de que entró en funciones, la presidencia municipal indígena Mazahua no ha recibido el reconocimiento del gobierno del Estado de México, por lo que no ha podido acceder a recursos económicos para cubrir las necesidades de su pueblo y validar así los documentos que expiden en sus oficinas. Queremos, queremos también que nos tomen en cuenta las instituciones en los hospitales, no nos ha hecho valer lo que mencionó mi jefe de mayores, ya estamos realizando actas de desnacimiento, actas de matrimonio, actas de difusión, de todos los papeleos que se requieren en el registro civil, no nos están haciendo valer. Es un derecho que nos corresponde, es nuestro derecho indígenas y usos y costumbre. Y le exigimos al gobierno del Estado de México, el gobierno federal, que otorgue los recursos económicos para que podamos seguir adelante. La ley es de nosotros, lo que diga el pueblo, no lo que diga el gobierno. Lo que diga el pueblo, lo que diga la presidencia que está organizado. Los mazagos piden a la legislatura local armonizar las leyes con el Tratado Internacional a fin de poder comenzar a recibir los recursos. ¡Exigimos nuestros derechos! ¡Exigimos nuestros derechos! Con imágenes de Laura Martínez, para Meganoticias, Almas Ríos.